Bueno, muy buenos días a todos. Señorías, queridos compañeros diputados y senadores, presidentes y representantes de la Federación del Escultismo de España, queridos escouts, muy bienvenidos al Congreso de los Diputados. Gracias a todos. Estáis en un lugar que se llama el Salón de los Pasos Perdidos. Muchas gracias. Esta es la casa de todos, de todos los españoles y algunos de vosotros que sois muy pequeños tenéis esa suerte de haber venido al Congreso que hemos conocido algunos ya de muy mayores. Quisiera daros una afectuosa bienvenida a todos los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación del Escultismo de España, que es una asociación, como sabéis, que engloba a más de 50.000 personas entre niños jóvenes y adultos. Con vuestra presencia esta mañana en la sede de la Soberanía Popular, representáis también a muchas familias españolas que viven de primera mano o que han vivido el escultismo. Aunque una persona haya sido scout durante unos pocos años de su infancia o de su juventud, el sentimiento de pertenencia del movimiento scout no desaparece nunca, lo acompaña toda la vida. Y esa pertenencia a un colectivo, el hecho de compartir unos valores y una forma de posicionarse ante el mundo, es lo que ha movido a diputados y senadores de todo el arco parlamentario a constituir la Asociación Parlamentaria de Scout de España. Os felicito a todos vosotros y también a la Federación del Escultismo de España por esta iniciativa. Y a partir de ahora dispondremos de un cauce de interlocución formal entre el movimiento y los legisladores a través del cual podéis canalizar vuestras inquietudes, vuestras propuestas o cuestiones relativas a políticas de juventud. Y además vincular a nuestro país con la red global a través de la Unión Parlamentaria Scout Mundial. Por supuesto, no quisiera dejar de agradeceros muy sinceramente el nombramiento como presidenta de honor de la Asociación Parlamentaria de Scout. Supone un gran honor para mí y confío con vuestra ayuda y colaboración desempeñar mis funciones de manera adecuada. Muchísimas gracias, porque para mí es un honor. Vuestra presencia, la presencia del movimiento, trae esta mañana al Congreso de los Diputados la educación en valores y el compromiso con una forma de ser y de estar que proponaba Baden Powell. El espíritu de superación de autoconocimiento y la caballerosidad que nos inculcan los libros y poemas de Kipling. Y el afán por descubrir, explorar y construir que nos enseñaron las expediciones de Lewis y de Clark. Estos son valores que siguen impregnando, como no, el movimiento y que deberían impregnar a toda la sociedad. Ya han transcurrido más de 100 años desde que Baden Powell organizara en 1907 el primer campamento scout en la isla de Bronshire. La vigencia del movimiento scout ha demostrado que los valores sobre los que se fundó y sobre los que se sostiene han trascendido más allá de una época concreta y de una geografía limitada. Es un movimiento mundial y con gran proyección de futuro, que reivindica y lleva a la práctica una educación basada en valores. Defender la vigencia de estos valores es lo que hace que el Congreso de los Diputados hoy os reconozca a todos vosotros. Actuaciones que deberían llevarse a la vida de los representantes y de las instituciones públicas. Me estoy refiriendo a valores que todos conocéis bien y que están reflejados en la ley de scout. Son la lealtad, el ser digno de confianza, el servir de ayuda a los demás, la cortesía, el amor a los animales, el respeto a los padres y a las personas mayores. Estos principios están en la base de un modo de vida que enseña la tolerancia, el compañerismo y la capacidad de superar las adversidades o las incomodidades. Bajo un mandato de aventura y de comunión con la naturaleza, del sentido también del juego, pocas cosas hay más serias que los juegos para los niños y para los jóvenes, hace posible que difundáis valores y principios. Y como hemos visto esta mañana, con la presencia de los diputados y senadores que han sido scout, esta actitud y esta enseñanza perdurarán. Nunca se deja de ser scout a lo largo de la vida. Y para concluir este acto os voy a leer unas frases que todos vosotros conocéis, que pertenecen a la última carta que escribió Biden Powell y que resume muy bien qué significa pertenecer al movimiento scout mundial. Decía el fundador que el camino verdadero para conseguir la felicidad pasa por hacer felices a los demás. Intenten dejar este mundo un poco mejor de como lo encontraron. Así estén siempre listos para vivir felices, aferrados siempre a su promesa scout, aun cuando hayan dejado de ser muchachos. Enhorabuena y muchas gracias. Y cedo la palabra a continuación al señor Don Elías Pi, presidente de la Federación de Escultismo de España. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta del Congreso, señoras y señores diputados, miembros de ASDE Scout de España y del movimiento scout católico, invitados, hermanos scout y amigos todos del escultismo. Hoy es un día importante para el movimiento scout en nuestro país. Hoy estamos constituyendo la Asociación Parlamentaria Scout de España y eso es un motivo de gran alegría para nosotros y me gustaría explicar por qué tiene tanta relevancia lo que estamos haciendo. El movimiento scout, fundado en el año 1907 por Biden Powell en Inglaterra, es un movimiento de carácter no político, sin inclinación partidista, abierto a todos sin distinción de clase, raza, religión o ideología, que tiene por misión contribuir a la educación de los jóvenes mediante un sistema de valores basado en la promesa y la ley scout, para ayudar a construir un mundo mejor donde las personas se sientan realizadas como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad. Para comprender lo que hoy hacemos hay que entender la importancia del escultismo en España. En nuestro país el movimiento scout reúne a más de 80.000 personas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con el apoyo de más de 16.000 adultos que realizan su labor de manera voluntaria, con pasión y entrega. Cada semana los más de 800 grupos repartidos en todo el territorio español organizan actividades de educación en el tiempo libre. Cada año en nuestro país organizamos más de 5.000 campamentos y acampadas en nuestros montes y entornos naturales. Y decenas de miles de horas de voluntariado se entregan con generosidad por nuestros voluntarios. El escultismo es una propuesta de ocio educativo, es educación. Pero el escultismo sobre todo son experiencias vividas. Permitidme que me dirija a los más jóvenes aquí presentes. Vosotros sabéis bien de lo que hablo. Tenéis recuerdos fijados en vuestra memoria que son imborrables, ¿a que sí? Juegos y diversión al máximo. Canciones alrededor de una fogata, cuando se puede. Descubrir un millón de estrellas en el cielo e interpretarlas. El cansancio de las caminatas, la impresión de las vistas al llegar a la cima de una montaña. Las largas charlas con tus compañeros de equipo o de Seixena. La celebración de los éxitos, de los fracasos y de la fe compartida. El descubrimiento del mundo a través del encuentro con Scouts de otros países. La emoción de la despedida al final de un campamento que deja amistades para siempre. ¿A qué os suena? Estoy seguro de que estas y muchas otras experiencias forman parte ya de vuestras vidas y van forjando vuestro carácter y vuestro ser. Y para comprender aún más lo que el movimiento significa, enmarquémoslo en su dimensión internacional. En el mundo, hoy, hay más de 50 millones de Scouts en la práctica totalidad de los países del planeta. Desde su fundación hace más de 100 años, se estima que unos 500 millones de personas han sido Scouts alguna vez en su vida. Muchísimas personalidades conocidas por todos en el ámbito de la política, la ciencia o las artes han sido Scouts. Los programas de educación para el desarrollo, de capacitación de jóvenes, de atención a la infancia y hasta de respuesta rápida humanitaria ante desastres naturales son bien apreciados por organizaciones de todo el mundo y muy especialmente por las Naciones Unidas, ante quien la Organización Mundial del Movimiento Scout goza de estatus consultivo. Y lo que une a todos estos millones de Scouts en el mundo es que todos hacemos una misma promesa, que nos compromete a cumplir nuestros deberes hacia Dios, hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y todos tenemos una misma ley Scout, un decálogo de comportamiento y de actitud, que nos deja de ser un compendio de virtudes y valores compartidos. Honestidad, lealtad, respeto, confianza, alegría, austeridad, protección ambiental, amistad y hermandad, servicio y responsabilidad, entre otros. Todos ellos están plenamente en línea con nuestros valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Con la creación hoy de la APSE, España estará mañana representada de pleno derecho en la Asamblea de la Unión Parlamentaria Esca Mundial, cuya presidenta, la parlamentaria sueca Eva Talén, no ha podido hoy acompañarnos, pero me ha pedido que os traslade su felicitación a la nueva asociación. En este organismo nuestros parlamentarios podrán encontrarse con otros colegas parlamentarios de más de 100 países para intercambiar buenas prácticas de cada país en el ámbito legislativo, en beneficio de la juventud en general y del movimiento Scout en particular. Castores, lobatos, exploradores, Scouts, escultas, pioneros y rutas o rovers que estáis hoy aquí, quiero agradeceros vuestra presencia tan importante. Tal vez os preguntéis qué hacemos los Scouts en este lugar. No estamos haciendo política, estamos acercando el movimiento Scout a las instituciones y a los políticos que nos representan, para que se escuche la voz del escultismo. Tal vez os preguntéis qué se hace en este lugar, aunque os lo van a contar después durante la visita. Solo apuntaros que al igual que en vuestras unidades tenéis órganos democráticos, asambleas, consejos, etcétera, y en el órgano más amplio que es la asamblea decidís las cosas más importantes, los proyectos, las normas, la organización, pues de igual manera este lugar es como una gran asamblea donde los representantes de todo el pueblo español deciden sobre el país y sus leyes más importantes. Por eso estamos tan contentos de lo que estamos haciendo hoy. Señorías, tenemos muchos desafíos por delante. Bastantes tienen que ver con las regulaciones y normativas legales que atañen al asociacionismo, a la educación, al uso y disfrute del medioambiente, a la protección y seguridad de los menores, a las políticas de juventud y empleo y a tantos otros ámbitos que se deciden en el Parlamento Europeo, en las Cortes Generales o en las Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas. Estamos seguros de que la app se servirá como espacio para compartir ideas entre el movimiento Scout y los representantes del pueblo y dirigir así los esfuerzos necesarios en la buena dirección para afrontar estos retos compartidos para el bien común de los niños y jóvenes de nuestro país en general y para la educación no formal y el escultismo en particular. Si el escultismo es educación, la educación es un derecho y a la vez una tarea potestad y responsabilidad de los padres, de quienes somos colaboradores, por un lado la escuela en el ámbito formal y las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito no formal, entre las que el movimiento Scout, y sin desmerecer otras opciones, por historia, alcance y originalidad estamos a la vanguardia. Y es que, en un mundo en el que se valoran cada vez más los conceptos sacados de escuelas de negocio como la creatividad, la iniciativa, la proactividad, habilidades sociales, liderazgo, análisis crítico, capacidad de trabajo en equipo, comunicación efectiva, coaching o acompañamiento, visión, planificación estratégica, adaptabilidad al entorno, pues todo eso nosotros nos damos cuenta de que el movimiento Scout es también, entre otras cosas, una suerte de escuela de management, seguramente la que comienza a edad más temprana y donde todos esos conceptos se aprenden, tal vez con otras palabras, de manera natural a través del método Scout. Obviamente el movimiento no solo ayuda a preparar a los jóvenes para la vida profesional. Es una escuela de ciudadanía a aire libre que los acompaña en el descubrimiento y diseño de su proyecto vital, ayudándoles a descubrir su vocación en todos los ámbitos, dándoles herramientas para su desarrollo y facilitando la transición hacia una vida adulta, plena, satisfecha, comprometida con el progreso económico, social y humano de su entorno, comprometidos con su familia. En definitiva, una vida llena de sentido que responde a sus mejores aspiraciones una vida feliz. Señora Presidenta, señores y señoras diputados, como dijo el gran educador brasileño Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Por eso hoy, en nombre del movimiento Scout en España, les traslado nuestro agradecimiento y nuestra felicitación por la iniciativa de crear esta asociación parlamentaria Scout y nuestro reconocimiento por la labor que realizan cada día. Moltes gracias, moltes gracias, escárricas, con muchas gracias. Ahora tomará la palabra el diputado don Francisco Bernabé, presidente de la Asociación Parlamentaria Scout de España. Señora Presidenta del Congreso, compañeros diputados, gran familia Scout de España, muy buenos días a todos. Voy a ser muy breve y quiero simplemente expresar un cuádruple agradecimiento. En primer lugar, a la anfitriona de este acto, a la presidenta del Congreso por su hospitalidad. Hospitalidad no solo por el verdadero lujo que supone el acogernos en la casa de la soberanía del pueblo español para que se pueda constituir esta asociación, sino sobre todo, y lo quiero decir públicamente, por la simpatía, la amabilidad, la cordialidad, la calidez con la que acogió esta iniciativa desde el primer día cuando se la planteé y que ha dado lugar a que hoy podamos estar celebrando la constitución de nuestra asociación. Muchas gracias, Ana. En segundo lugar, el segundo agradecimiento, indudablemente, pues tiene que ser a la Federación de Escultismo de España, que ha sido la gran promotora de esta iniciativa en sus dos grandes familias, tanto ADE como Movimiento Católico. Vosotros sois los que desde el primer momento vinisteis, nos trajisteis las ideas, las propuestas y, gracias a vuestro impulso, pues hoy estamos aquí celebrando este acto y me vais a permitir que dentro de este agradecimiento haga dos reconocimientos especiales. Uno, a mi amigo José Antonio Nieto, alias Cascos, paisano y la persona que me hizo a mí scout en la región de Murcia. Y el otro es ese todoterreno que se llama Álex, que está escondido por ahí detrás y que ha sido el motor auténtico de que esta iniciativa salga adelante. En tercer término, gratitud a mis compañeros diputados, tanto a Miguel Garolet, como a César Ramos, como a Juan Antonio Delgado. Y estoy hablando de Ciudadanos, del Partido Socialista, de Podemos y el que os habla del Partido Popular. Ha habido complicidad, ha habido sintonía desde el primer momento en el que empezamos a hablar hace unos meses de sacar adelante este proyecto y se ha demostrado con hechos que cuando hay buena fe y cuando hay sentido común, todo, todo es posible. Hoy vamos a firmar un pacto histórico, presidente. Ojalá sea el principio de muchos con los cuatro partidos, constituyendo muchas más alianzas en beneficio de la sociedad española. Y, por último, y lo más importante de todo, gracias a todos vosotros, a todos los scouts madrileños que estáis hoy aquí representando a esos 80.000 scouts de España y, a su vez, a los millones de scouts que hay en el mundo. Esto se hace por y para vosotros. Esto se hace para que, en este lugar, que es donde se sacan adelante las leyes que nos regulan a todos los españoles, los principios y valores del movimiento scout tengan no solo cabida, sino buena acogida y capacidad de impulso. Cuando hablamos de naturaleza, de medioambiente, de solidaridad, de compañerismo, de respeto, todo eso lo representa el movimiento scout. Esto lo hacemos hoy por vosotros, por los que han estado antes y por los que tendrán que venir después. Las sabias palabras de Elías son la mejor prueba de que creo que vamos muy bien encaminados. Felicidades por esa intervención, Elías. Y, desde luego, que sepáis que nos vais a tener siempre a vuestra disposición con las puertas abiertas, como no puede ser de otra forma. Y seguro, seguro, seguro que seremos capaces de llegar a buenos y positivos acuerdos por el bien del movimiento scout, pero, como bien ha dicho Elías, de la juventud española, del medioambiente español y de tantas cosas que nos afectan. Esos eran los cuatro agradecimientos que, en nombre de mis compañeros, quería haceros llegar a todos. Os doy, de verdad, las gracias una vez más por este impulso. Y ya, sin más, solo me queda, señora presidenta, compañeros, que firmemos el acta constituyente de la asociación. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Bueno, pues ya están. Por más de tres lecturas. Gracias. 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 Gracias.